¡No! ¡Alta! ¡Alta! A maqueta ¡Orga como de chico! ¡En contra! ¡De! ¡Y Marte! ¡En serio! ¡Acompañado en el desarrollo Asterisco ¡Jurio! ¡Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo! ¡Galos! ¡L echo! ¡Leo! ¡Kao,不過 ¡Y 2019 Se ha detectado una amenaza. 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 ¡Arriba los nudos! 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 ¡Gracias! 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 ¡KOG divertido! ¡Gracias! 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 oye antes de venirme a la cadena en la memoria en la computadora no traía nada no traía las dos traía las dos cuyas los dos tenían luchas no no no, uno traía lucha y el otro ya música pensé más si quieres la primera ahorita que terminemos la lucha vamos a la memoria esta yo traigo también ya se lo olvidó conmigo jala no ya no ya no no ya no ¡Mirá, que es lo que está pasando! ¡Mirá, que es la primera vez! ¡Imaginamos y magnífico! ¡Mirá, que es el Chicanón! ¡Mirá, que es el Chicanón! ¡Mirá, que es la primera vez! ¿¡Seguro que ha caído aquí en la boca! ¡Feliz de Chicanón! ¡Que arriba los crudos! ¡Mirá, que es la primera vez! ¡Ha se fue! ¡No es como el hombre! ¡Mirá, que es la primera vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¿No han desconectado ahorita? ¿No han desconectado ahorita? ¿Que te mando un mensaje cerratillo? No, tengo... No tengo que llenar ahorita Cierra, cierra Cierra, cierra ¡Babрасagos! ¡Aplausos! No han desconectado. ¡Ay, au bueno! ¡Aplausos! aken überras! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!